Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando tengáis este problema que me habéis dicho alguno que no sale, ¿vale? Que no podemos, no nos sale gratis, nos vamos abajo del todo, ¿vale? Esto es una empresa, lo que quiere es vender páginas y quiere que pagueis. Entonces, cuando quieren que pagueis, te lo ofrecen gratis, pero te lo esconden. Para una persona que no esté muy ducha, diga, pues tengo que pagar, pues pago. Pero si buscáis un poquito, lo encontráis, ¿vale? Entonces, los rayos, y además vuelven a ofrecer pagar, ¿vale? No. Seguir con este plan que es gratis, ¿vale? Ahora sí, ¿ok? Ahora está publicado. Voy a ver cómo ha quedado. El título no sale. Voy a cambiar el título. Y alguna cosilla más. Pero esa es la manera de que nos cobre, ¿ok?